62 los 3 octavos de un poste están pintados de blanco los 3 quintos del resto de azul y el resto que mide 1,25 de rojo este es el mismo que de la niña que sale con tanto dinero ¿vale? yo tengo un poste dice que los 3 octavos de blanco yo lo divido en 8 partes y esto está de blanco luego me dice 3 quintos del resto de azul quedan 5 partes 3 quintos del resto de azul y el resto mide 1,25 y está pintado de rojo pues esto gráficamente yo ya lo he hecho porque si esto mide 1,25 cada uno de estos tiene que medir la mitad de 1,25 donde está mi calculadora ¿puedes mirar para adelante? ¿me tenéis que mirar a mí? sí, sí ya te veo me están mirando entonces cada parte sería 0,625 1,2,3,4,5,6,7 por 2,5 metros pero así no se puede hacer hay que hacerlo así de blanco 3 octavos quedan por pintar 1 menos 3 octavos que son 5 octavos ahora ahora de azul 3 quintos del resto pues serían 3 quintos de lo que queda 3 octavos ¿vale? ¿cuánto queda? por pintar pues quedarían quedaban 5 octavos menos 3 octavos que están pintados azul quedan 2 octavos y estos 2 octavos que son de de rojo esos 2 octavos corresponden a 1,25 ¿cómo se hacía para calcular la parte total una vez que tenía la parte? tengo la fracción y tengo la parte que corresponde a esa fracción ¿cómo se calculaba el total? lo que he dicho he dicho lo que he dicho si estuvieras atento te enteraría lo he dicho lo que te digo toma 100 euros eso lo escuchas a la primera y lo entiendes rápido ¿hay una pregunta matemática? no no lo dije cuando tenemos la parte y la fracción que corresponde a esa parte y queremos calcular total hay que darle la vuelta a la fracción estudiar no es no es no es no hacer nada en casa ¿vale? hay que estudiar en casa eso se lo he explicado ya 3 días si no lo sabéis me da igual o sea yo mañana voy a hacer el examen y las no tiran el lunes a casa y ya está tu niño no estudia no hace nada y ese es el resultado ¿vale? tenéis que hacer algo en casa venga ¿por qué? ¿por qué? Gracias.